Pero va para pegar a Alexander, centro del 7, se va cerrando contra el segundo pan, ¡el cabezazo! ¡Gol! Robledo. ¡Gol! ¡Gol de Belgrano! ¡Gol Deportivo! El grano de la para, del centro, sobre el segundo palo, del n. 7, Alexander Candiero... De terminar la jugada de Rodrigo Daniel Leiva que es el centro delantero que tiene el Polideportivo. Cuando lo ataca, la para lo suje. Es falta de Rico, sí señor, que le levanto el codito, le levanto el codito Rico. Ahora sí, está bueno. Tuca distancia es cierto a Maravillosa. Roja, por protestar. Roja, Luca Rico. Por protestar. Pero una hora después lo he hecho. A ver, Roja, Luca Rico. Anto Onusi por allá, el duendecito se mandó contra el área de Amegol, Amegol, Amegol. El arquero tremendo, el arquero tremendo, extraordinario. Lo de Damián Pascal, extraordinario. Lo del 1, lo del Esportivo Ovegrano. Para mandar la pelota al córner. Casi tan diminuto como Anto Onusi terminó el arco. Lo bien que el uso del arquero del local lo esperó hasta el final y va el polio de nuevo. Centro y otra vez Pascal haciéndose más gigante todavía. Para agarrar esa pelota en el aire. Tremenda, extraordinaria respuesta del 1 recién, Javi. Gran, gran respuesta del arquero de Damián Belgrano. Lo esperó bien y ahora va, va de nuevo el conjunto de la para. Centro de Córdoba, última línea. Gol. 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 Esportivo Ovegrano, con el tiempo cumplido con lo que parecía gol del poli a la salida de esa jugada la peinó Luque. Otra vez apareció el 9. Córdoba en la última línea con un carrilero de los viejos. El centro atrás y la aparición del 11. La aparición de Lionel Volati. Para que Esportivo Ovegrano sobre el cierre del primer tiempo se ponga 2 a 0. A diferencia de la L que se obliga en la Liga Independiente de Fútbol a dar a los visitantes. La jugaron bien para Luque, está habilitado. Va Luque para el gol, va Luque para el gol. Lo pasó Ramiro, va Luque para el gol. Bien por Ramiro. Recuperándose rápido, tiraron centro. Gol. 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 Desportivo Ovegrano la para, Desportivo Ovegrano que lo gana. 3 a 0 Desportivo Ovegrano que saca una ventaja aún mayor. Me parece que el que termina marcando es el número 3 Córdoba. Ya lo vamos a corroborar, creo que es Ariel Córdoba el que termina marcando el 3 a 0 para el Esportivo Ovegrano. Javi me marca que hay posición adelantada.